Hace mucho tiempo que yo no sentía Tantas emociones en un solo día Y todo pasó al encontrarte aquí Y no me imaginaba que sucedería Pero pienso en ti mañana, noche y día Y mi único camino es amarte Y vuelvo a creer en el amor Y vuelvo a tener una ilusión Y vuelvo a creer en el amor Y vuelve a vibrar mi corazón No sé qué me pasa, qué está sucediendo Que mi corazón se la pasa latiendo En cada momento que yo pienso en ti Hace mucho tiempo que yo no sentía Tantas emociones en un solo día Y todo pasó al encontrarte aquí Y no me imaginaba que sucedería Pero pienso en ti mañana, noche y día Y mi único camino es amarte Y vuelvo a creer en el amor Y vuelvo a tener una ilusión Y vuelvo a creer en el amor Y vuelve a vibrar mi corazón No sé qué me pasa, qué está sucediendo Que mi corazón se la pasa latiendo En cada momento que yo pienso en ti Hace mucho tiempo que yo no sentía Tantas emociones en un solo día Todo pasó al encontrarte A ti